Este amor Este amor que me hiere Que a mi amor no prefiere Que me arranca la vida Que no me deja vivir Enséñame a vivir sin tu amor Por favor, sin tus heridas Enséñame a sufrir sin dolor Sin rincón, sin despedida Enséñame a cubrir otro amor Que me dé paz, que me dé dicha Enséñame a no llorar por tu amor O llorar en un rincón Donde no sufra mi vida Este amor que me mata Este amor que me hiere Este amor que prefiere Que yo viva en soledad Amor que me mata Amor que me condena Amor que me hiere Amor que prefiere Que estoy lejos de ti Para toda la vida Amor que me mata Amor que me mata Amor que me mata Este amor que me mata, que me hiere la vida Este amor que me condena, que me consume las venas Este amor que me hiere, que a mi amor no prefiere Que me arranca la vida, que no me deja vivir Enséñame a vivir sin tu amor, por favor, sin tus heridas Enséñame a sufrir sin dolor, sin rencor, sin despedida Enséñame a cubrir otro amor, que me dé paz, que me dé dicha Enséñame a no llorar por tu amor, o llorar en un rincón Donde no sufra mi vida Este amor que me mata, este amor que me hiere Este amor que prefiere, que yo viva en soledad Amor que me mata, amor que me condena Amor que me hiere, amor que prefiere Que sea lejos de ti, para toda la vida Amor que me mata, amor que me mata, amor que me mata, amor Gracias por ver el video.